Vidal Plast, la recicladora de plástico citada como posible responsable de la explosión en San Cristóbal, emitió un comunicado de prensa en el que asegura que en el local que ocupaba no había equipos, materiales o combustibles que pudieran originar el trágico hecho. Mencionó que una prueba de eso es que el cadáver del único empleado presente fue encontrado íntegro y que el certificado de defunción dice su muerte fue causada por asfixia por inhalación de humo. Esto es un irrefutable indicador de que mientras él realizaba las labores puestas a su cargo ese día, nunca estuvo en medio de una explosión, resalta en el comunicado firmado por Maribel Sandoval de Vidal, quien aparece como propietaria de la empresa. Sandoval relató en el documento que el primero de marzo pasado sacamos del local que usábamos los equipos y el mobiliario de nuestra operación, los que están disponibles en otro lugar en caso de que las autoridades deseen examinarlos. En cuanto a San Cristóbal, a esta hora no le han dicho al país que está esperando cuál fue la causa de esa tragedia, de esa explosión. Están obligados a decirle al país qué fue lo que ocurrió allí. Los técnicos, ya los levantamientos están hechos. Están obligados. Y el Ministerio Público, la Procuraduría y la Justicia está obligada a actuar. Obligado, lo espera el país, decir qué pasó y establecer las responsabilidades. Se habla hasta ahora, lo que han dicho los medios de comunicación, es del asistente de Tony Peñaguaba, el señor Vidal, que es el dueño, el que adquirió la fábrica de otra familia de San Cristóbal. Y que esa familia es la dueña de eso. Eso no significa, hasta ahora, que se tenga establecida la responsabilidad. Porque ellos han dicho, esa gente ha dicho, que hace más de tres meses que ellos sacaron todo de allí. Y si sacaron todo, ¿qué había ahí? O qué había en los alrededores, o qué había debajo, o qué había que no nos han dicho. Ciertamente, anda un video rodando, hablando de que se explota, es un video montado. Ya, eso se sabe, lo examinaron los técnicos, es algo montado. Porque la gente aprovecha todo, para la morbosidad y la enfermedad espiritual y mental que tienen algunos, de sacarle provecho a todo, incluyendo a las tragedias humanas. La gente entra en todo y se mete en todo. Ese es un video que está montado. Si usted lo analiza a ver, ve que ni mueve la boca. Pero, como hay tantamente febriles que se dedican a hacer todo tipo de trapacería y de barbaridad. Lo mejor ese tipo de cosas ni hacerle caso. Ahora, las autoridades están obligadas a decirle a este país qué pasó. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad? Eso es así. También en San Cristóbal. Iniciarán la asistencia a las familias afectadas. No lo resuelve todo, pero eso va a paliar un poco la situación de esa pobre gente que no está trabajando. Que no, no, ha perdido todo. Toda esa familia, más de 30 fallecidos, más de 30 familias afectadas. Le van a dar 50 mil pesos de adelanto a cada familia. Y le van a poner 20 mil pesos cada mes hasta diciembre como asistencia. 50 mil y luego 20 mil pesos mensuales. Es probable que eso lo extiendan más. Ayuda un poco. Le van a cubrir los medicamentos, los internamientos y todo eso. Y a los que están heridos, quemados, le van a dar algún tipo de asistencia económica también. No han dicho el monto. Eso va a empezar desde hoy. Esa gente está desesperada también. Porque la vida tiene que seguir. Esos niños tienen que ir a la escuela. Esas familias tienen que volver al trabajo. Los que ya se sanan. Tienen que volver a sobrevivir. Entonces la ayuda. La ayuda. Bueno, no es lo que uno quisiera. Pero puede ayudar un poquito a esa gente. Para reiniciar una vida en medio de una incertidumbre, de un dolor tan... Que a todos nos ha golpeado de manera severa. Señores. Un tal Luisito la uva. Oigan, este país es una comedia. Una tragedia, una comedia. Luisito la uva. En Montecristi. Oigan, un tipo joven lo denunció Tolentino, mi querido amigo Tolentino. Fue la persona que dijo, miren el rey del microtráfico y tiene más de 10 muertos en Montecristi. Luisito la uva tiene más de 10 muertos, le atribuyen. Este señor tenía más de 8 años, 7, 8 años, siendo el amo, dueño y señor de la delincuencia del microtráfico en Montecristi. ¿No lo agarraba? O sea, los policías que estaban ahí son más delincuentes que Luisito. Los ministerios públicos que estaban ahí son más delincuentes que él. Porque yo no puedo creer que una rata así haya dañado vida, mantenerse o sobra un pueblo, un pueblo bueno, un pueblo digno como Montecristi. Y que no atraparan a esa rata. Está preso. ¿Quién lo apresó? Un nuevo jefe que nombraron allá de la DMCD. Un oficial. Preparado, valiente. Carvajal. Lo nombraron ahí de una vez que ha cogido el tipo. Diez personas fallecidas. Diez personas fallecidas. A mano de este antisocial, de este gusarapo. Y él es un pueblo pequeño que todo el mundo se conoce. Sí, como dice Yasmín, la respuesta del gobierno a la situación de ayuda, acompañamiento. Sí, se va a materializar. Un tal UBA. Dígame usted. Es un pueblo de cuatro calles como Montecristi. ¿Cómo podía ocurrir esto? Complicidad de la DMCD, de los policías, de los fiscales. Porque como diablo, si yo soy fiscales, una rata me va a mantener un pueblo en desorden. Cobrándole semanal y cobrándole punto. Eso es. La unidad de quemado del Luis Eduardo Aibar, el Morgan. Está avanzada en un 70%. Tiene un lío jurídico de la empresa que estaba construyendo eso. Ese hospital. Esa ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar. Se ve borrosa la cámara. Esa ciudad sanitaria. Empezó costando 6 mil millones de pesos. Terminó en 14 mil. Y no se ha terminado. Entonces ahí hay un lío. Pero esa unidad de quemado tiene que terminarla. Porque el país tiene una sola unidad. Grande, ¿no? Que puede acoger varios pacientes. La tienen en el NEI, Ariad Lora. Y era la misma que estaba ahí en el Aibar. Por lo tanto. Hay que terminar esa unidad de quemado. Y ponerla en funcionamiento. Por Dios. Si hay un lío jurídico. Que lleven a quien lleven a los tribunales. Pero tienen que terminar eso. Bueno. ¿Qué más le digo? Este tema de las lluvias. Hay que ponerle mucha atención. Aquí hay demasiada gente. En situación de riesgo y vulnerabilidad. La unidad de quemado de Aibar. Era la única y la mejor del país. Ahí está mi amigo el doctor Eddie Bruno. Que tiene muchísimos años dirigiendo. Es un cirujano formidable. Excelente. Excelente. Pero. Esta no se ha terminado. Por Dios. Saludos Ragnar. Antonio Tolentino en sintonía. Buenos días señor. Bueno. Vamos a darle seguimiento a todo esto. Y lo de la tormenta Franklin. A ponerle mucha atención. Mucha atención. Ayer. Ayer me mandaron un amigo. Una persona familia de nosotros de Onao. Me mandó un audio. No lo oí completo. Porque yo no pierdo el tiempo en eso. Me mandó un audio de los. De unos comunicadores. Que tiene el. Diputado Orlando Martínez. Estaban acabando conmigo. Con Nuria y con Alicia. Porque atacamos a los banqueros en el Congreso. A los riferos. Pero esto no es un problema contra Orlando. A Orlando yo le tengo respeto. Y a su familia. Esto no es un problema contra Orlando Martínez. Yo digo lo mismo. Del que está aspirando en la romana. Apellido Espíritu Santo. Un fuñido banquero. También riferos. Yo digo lo mismo. Del que está aspirando en Santo Domingo Este. Luis que se yo que. Banquero de ahí. De Santo Domingo Este. Riferos. Que le hallaron dos mil bancas ilegales. Yo digo lo mismo. De Orlando Martínez. De de Monseñor Noel. Diputado. Y dueño de la banca OIM. Le hallaron más de quinienta ilegales. Yo decía lo mismo. Del que era senador. De Santiago Rodríguez. Antonio. Crúo. De la Cruz. Banquero. Y riferos también. Entonces no. No se pongan guapos. Porque uno critique eso. Dije. Diciendo. Una babosada. Una babosada. De la anchura del río Amazonas. Toda esa babas real. Dicé. Que se venden al mejor postor. Pero mi hermano. Que se venden. O sea. ¿Quién me pagó a mí. Para yo tacar a este joven? Héctor el Torito. ¿Quién? El PLD. La fuerza del pueblo. Fabián. Cuando la baba se desborda. No hay que ni responder siquiera.